Cuando el amor no llega así de esta manera Uno no tiene la culpa El candel reverdece y el guamachito florece Y la soda se revienta Cuando el amor llega así de esta manera Uno no tiene la culpa El candel reverdece y el guamachito florece La soda se revienta El caballo te dan sabada Porque estás viejo y cansado Pero no se dan cuenta Que a un corazón amarrado Cuando le sueltas la rienda El caballo me ha mostrado Si una contra la sana Caballo viejo se encuentra El pecho se lea en el ala No le hace caso a no ser Que no lo puede 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 ser